El 16, ¿cierto? El 16, el 16, ¿cierto? El 16, ¿no? El 16, ¿cierto? El 16, ¿cierto? ¿Qué significa para nosotros y para este proyecto? Hacer memoria, hacer paz y generar vínculos de reconciliación, ¿cierto? ¿Qué es la reconciliación y qué importancia tiene para construir las otras dos cosas anteriores, ¿sí? Memoria de paz. Entonces, vamos a dialogar. Cada una puede ir diciendo que se le viene a la cabeza cuando yo le hablo de memoria, ¿cierto? De no olvidar, de mantener vivo el recuerdo. Entonces quisiera que ustedes me hablaran, alguna a la que quiera comenzar y empezáramos a construir un diálogo entre nosotras acerca de estos términos para que en nuestra cabeza y para lo que vamos a hacer estemos muy claros de cuál es nuestro objetivo. Es hacer memoria, construir paz y entablar relaciones de reconciliación entre nosotros primero, el equipo, ¿cierto? Y la sociedad que nos va a ver, ¿cierto? Entonces, la que quiera comenzar a hablar, pues, bienvenida, las escucho y a partir de ahí vamos a sacar las conclusiones. Primero que todo, para hacer un vínculo aquí de amistad, de unión, como de una unión fraterna, como de amistad, de hermandad, de amigas, de los colombianos, para poder construir algo bueno. Memoria, para no olvidar lo que ha sucedido, que no se olvide, para que no vuelva a suceder, para poderlo, como contarlo al público, a quien nos escucha, que en estos casos no vuelvan a suceder, y que la maldad nos puede estar de ahí, que se puede construir una paz con nosotros niños, con todo el mundo, hablando bien, expresándonos bien, pidiendo un favor, como antes, como cuando éramos pequeñitos, yo me acuerdo que mi mamá y mi papá nos decían, vayamos, mi hijo, allá a la tienda, buenos días, por favor, que si me hace el favor y me da una libra de arroz, y me hace el favor y me da las vueltas, gracias, muy amable, feliz día. Todo eso se ha perdido. Entonces, si nosotros queremos construir una paz y una hermandad entre los demás, así no nos conozcamos, seamos decentes en poderle pedir el favor a la otra persona, y la otra persona va a entender mucho mejor, y con una sonrisa. Yo por eso es que siempre soy... Siempre soy... Pero soy siempre normal, sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere complementar lo que doña Doris dijo, o hacer su aporte a esta construcción? Sí. Bueno, para mí también... Y con Arturo, vamos a trabajar la voz y la proyección, ¿listo? Para mí es muy importante estar aquí reunida, como dice doña Doris, con lazos de hermandad, y construir la memoria, porque la memoria es algo tan importante como lo que nos ha pasado a todas, a cada una de nosotras. Y, pues, es bueno siempre recordar, ¿no? Que no hay que olvidar. Y en cuanto a la reconciliación pienso, a veces pienso que la reconciliación es como perdonar, ¿no? Bueno, también porque si uno se perdona, primero se perdona a uno mismo, para después poder perdonar a los demás. Y la paz, la paz viene también de nuestros corazones. Y también, pues, que haya paz, que yo sé que pienso que en este país, así como vamos, pienso que no va a haber paz algún día. Pero ojalá que algún día logremos esa paz tan anhelada y tan importante para todo poder. Gracias. Doña Mary, ¿quiere hacer su intervención? Bueno, que para mí, hacer memoria, no es solo recordar. Pero no solamente recordar, es tener presente todos estos hechos que han pasado históricamente que han pasado. Y crear muchos documentos, unos impactos, donde podamos con mucho gusto y ser humano y todas estas cosas que han pasado en la ciudad. Y pienso que eso es más que y es un proceso que en mucho tiempo a ver para mí memoria es como su nombre dice el centro de memoria es el centro del corazón de cada uno de nosotros los víctimas lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido donde yo digo que cada cosa que nosotras hemos hecho cada pelea ganada cada paso que hemos dado debe quedar como dice en el centro de memoria para que la gente se acuerde y como que tengan esos deseos también de seguir adelante de seguir la lucha como le digo ya en los colegios a mis niños en las charlas en los colegios en las universidades yo les digo vean mis hijitos yo por mi parte he talado un camino un callejón donde un callejón que estaba sin salida con tanto víctima con tanto ejecuciones extrajudiciales con tantas violaciones con tantos desaparecidos con tantos desplazados entonces en medio de tanta lucha de tanta guerra de tanta sangre hemos talado un camino una un callejón bien ancho yo les digo ustedes son los que tienen que empoderarse de ese de ese callejón ustedes no tengan no tienen que esperar de que otra persona venga les cuente a nada queda que hay una vez que no sé que ustedes lo están escuchando de mi misma boca para que ustedes mismos sea quien se empoderen de esto y no se dejen quitar ese callejón que ya está trabajado con tanto esfuerzo de trabajado a mí no me importa quien venga atrás sólo sé que hay muchas personas que vienen atrás personas muchachitas como ustedes para que encuentran un paso más libre para 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 seguir adelante y si se dejan quitar ese espacio que está trabajado pues lo para mí sería muy triste porque yo les digo yo no sé de aquí a mañana me desaparecen de aquí a mañana me voy y me muero qué sé yo entonces ustedes les quedes de legado gracias a los trabajos de mujeres y todo hemos hecho que nos tengan en cuenta obligados porque estamos estamos realmente en un gobierno patriarcal aquí todos los precios eran para los hombres las mujeres totalmente aisladas ha hablado hay una señora que hasta para educarnos era un pecado porque no no merecíamos ser educadas porque las mujeres no teníamos cerebro antes entre la paz que queremos todo el mundo hablamos y eso lo dice la constitución paz que dice la constitución tenemos derecho a un hombre a una vida digna tenemos derecho a una salud a una vivienda a un trabajo digno pero es tan difícil eso porque tenemos un estado que es democrático entre camillas un estado de derecho nuestros gobernantes no han dado ese paso para hacer esa paz con justicia social entonces tenemos que empezar a cambiar los métodos de vivir porque aquí se habla paz con justicia social pero no la se habla con justicia nacional y el estado está obligado a darnos esa paz porque los humildes estamos involucrados en una guerra que no pedimos que no sabemos por qué pasó y nuestros compatriotas están fuera del país porque se fueron precisamente por la violencia de nuestro país entonces para mí la paz debe ser como llevarnos de la mano con el estado el estado está con esa responsabilidad de llevarnos de la mano a nosotros los civiles y tratar de que esa reconciliación el que tiene que primero pedir perdón y reconciliarse con la gente es el estado ellos son los que más nos han hecho daño fuera de los violentos con la guerrilla y esto pero es que ellos no llegaron allá porque se les dio la gana sino porque no había justicia social tenemos que empezar a coincidir nosotros desde la ciudad con esos campesinos están olvidados la tierra es lo más olvidado donde se produce la comida donde están pero ya no quieren llegar nadie allá porque no hay educación no hay salud no hay carreteras no pueden sacar sus productos no sé yo creo que el estado esta es la obligación de empezar con los campos en la región ¿Cómo se empieza a seguir? ¿Cómo se empieza a seguir?